Y el primer recuerdo que llegué me dice que es un profundo, vaya muy profundo, a través del tiempo y del espacio. Vamos a buscar, vamos a encontrar ese recurso que necesita el Silvia para dejar de cargar, para ser una mujer libre, para que deje de sufrir su cuerpo por tanta preocupación, por las tristezas, solamente afluida. Su mente sabe a dónde ir. ¿Qué recuerdo? ¿Qué ha llegado de recuerdo Silvia? Soy una joven inquieta. Soy una joven inquieta. ¿Y ahí como cuántos años tiene? Tengo 15 o 16 años. Me pregunto quién soy. Me pregunto quién soy. ¿Y ahí con quién está Silvia? Suelta. No estoy sola. ¿Y está en la calle o en casa? No sé. ¿Qué más hay allí que sea interesante? Esa nada es de color negro o blanco o de colores. Esa nada es diferente. Esa nada es diferente. Esa nada es diferente. ¿Cómo es su nada, Silvia? para unas personas la nada es oscura para unas personas la nada tiene luces de colores que van y vienen para unas personas la nada es color blanco blanco es blanco y esa nada tiene movimiento se mueve me acerco a ella y ahora que se acerca a ella como que hay árboles hay árboles ahí en ese espacio se escucha algo como que es un jardín con árboles grandes como un jardín con árboles grandes y ahí siente que está sola o con alguien más sola se ve una casa al fondo se ve una casa al fondo y ahí siente que es adulta o niña jovencita como de 15 años me dijo siente que esa es su casa pero no entró me quiere describir como es esa casa por fuera ¿es chica o grande? se ve grande tiene portales alrededor tiene portales alrededor es una casa grande y ahí siente como que es de día o de noche y cómo está vestida vestido a un poco con lana abajo pero no es largo pareciera de una época antigua sí pero no, no está largo pareciera de una época así como muy antigua como si no fuera de esta vida o de esta vida es fácil de identificar el vestido que tiene un lazo en la cintura un año atrás cuello no sabría decir no es de este tiempo pero ¿qué más hay ahí que le llame la atención? platicar ¿hay alguien dentro de la casa? no entro no puedo caminando ¿siente que su salud es buena? sí por cómo está la casa y la ropa pareciera que es rica que tiene buena posición económica sí sí sí, ¿por qué? sí, traigo zapatos sí ¿los zapatos son bonitos? de pulsera zapatos de pulsera ¿se quiere meter y describirme la casa por dentro? ¿se quiere meter y describirme la casa por dentro? hay una sala muy espaciosa una sala muy espaciosa el comedor también ¿el comedor es grande? sí ¿cómo? ¿cuántas personas eran? como para ocho como para ocho personas ¿qué le llama la atención de esa casa? la cocina ¿por qué la cocina? está muy espaciosa hay una señora preparando algo hay una señora preparando algo ¿y esa señora quién es? parece ser la cocinera ya está mayor trae un mandil está picando algo es mayor trae un mandil le está picando algo ¿es la cocinera? eso parece ¿y ella es buena? ¿o es enojona? no, es buena es buena y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿qué nombre llega a tu mente? lo primero que llega Elia eso está bien Elia ¿tratas bien a la servidumbre? soy juguetona soy juguetona ¿andas haciéndole bromas a la a la cocinera? parece que sí que le bailo ¿le bailas? eres una una jovencita alegre sí ¿sientes que eres feliz ahí? sí por el aspecto de esa cocinera por todo lo que está en la cocina ¿qué país pareciera? México México ¿estás viendo utensilios mexicanos ahí en la cocina? ¿cuáles hay allí? ¿me quieres contar? las hornillas están con fuego las hornillas con fuego hay una mesa larga donde la señora pica hay olla de barro una olla de barro ¿a qué huele? a comida está haciendo un caldo está haciendo un caldo sí soy muy preguntona ¿y qué preguntas hay? que sí que le estoy chando ¿y qué te contesta? sé sí sí calabacitas ¿quieres subir a tu habitación y describirme cómo es? quiere un ventanal muy grande que da el huerto a los árboles entra mucha luz entra mucha luz acá ya está está bonita está bonita está bonita está bonita ¿quieres dirigirte hacia el donde guardas la ropa? ¿me quieres describir qué ves ahí? ropa vestidos ¿qué tipo tienen esos vestidos? ¿como de qué año parecieron? no sé son me llevan a las rodillas debajo de las rodillas tan anchos ¿de qué época parecen? ¿qué año llega a tu mente? ¿te llega alguna ¿no? no está bien ahora vamos a adelantarnos un poco en esa vida en la vida de Elia de esa niña juguetona y preguntona vamos a adelantarnos un poquito y vamos a buscar momentos importantes tu mente los te va a llevar uno dos tu mente te llega otro momento importante en esa vida tres ya estás ahí hay una fiesta hay una fiesta está afuera hay mucha gente ¿qué festejan? ¿qué festejan? ¿y cuántos años cumples ahí Elia? dieciocho dieciocho tus padres están ahí Elia bueno te sientes feliz sí ¿qué más está sucediendo ahí que te parece interesante platicar? la gente es bien alegre ¿están bailando o algo así? platican eso es bien ¿quieres describirme cómo es la vestimenta de las personas de la fiesta? pues ahorita están vestidas de largo de largo ¿las mujeres llevan algo en la cabeza? peinados como trenzas peinados como trenzas ajá ¿se ven elegantes o no? sí sí ahora nos vamos a adelantar un poquito más en esa vida y vamos a buscar más información de eventos importantes uno vamos a buscar otro momento dos otro momento así de importante o más tres esta es ahí ¿qué está sucediendo ahora? ¿cómo cuántos años tienes? ya soy grande ¿cómo cuántos años? unos cuarenta ¿y qué está sucediendo? tengo hijos ¿cuántos hijos? ¿cuántos hijos? dos hombres ¿sientes que eres feliz? y tu compañero ¿y tu compañero está ahí? no lo veo ¿tu posición económica sigue siendo buena o cambió? no veo nada y los niños ¿y los niños son chiquitos o grandes? son grandes revisa los ojos de sus hijos tuyos y dime si están presentes en la vida actual de hercilla ahora adelantémonos otro poco vamos a seguir buscando momentos así de importantes o un poquito más uno vamos a buscar otro momento dos estamos buscando otro momento tres ¿y ahora cuántos años tienes? estoy viejita ¿cómo cuántos? muy viejita sí ¿cómo cuántos ahora? yo creo que pasa los cien más de cien él ya te sientes que eres feliz ahí estoy tranquila ¿y qué estás haciendo ahora que te ves de cien años ahí? sentada estoy sentada ya no hay mucho por hacer con tantos años ¿cierto? no no y dime ¿estás con alguien más a tus cien años? no veo a nadie pero estoy a gusto no veo a nadie pero estoy a gusto bien maravilloso ¿me quieres describir cómo es la habitación o el lugar donde estás sentada a tus cien años? estoy debajo de un árbol vestida de blanco ¿vestida de qué? de blanco debajo de un árbol vestida de blanco ella parezco cascarita pareces cascarita ¿sientes que eres feliz a esa edad, Elia? estoy tranquila no no me siento agobiada no me siento agobiada bien ¿qué más hay allí que te parezca interesante? ay gallinas hay gallinas parece un rancho parece un rancho ¿tú las alimentas o alguien más? no nadie interesa te comer pero ahí anda ok es un rancho es un rancho muy grande hay mucho cultivo hay mucho cultivo es un rancho es un rancho próspero parece que sí bien ahora vámonos Elia al final de esa vida revisemos cómo es que termina la vida de Elia ¿cuándo es cuando muere tu cuerpo ahí? no tardo mucho no tardo mucho ¿cuántos años tienes ahora? como 110 como 110 años ¿mueres de enfermedad o de vejez? de vejez de vejez ¿quieres explicarme Elia ¿de qué mueres? ¿cómo está sucediendo? me quedé dormida me quedé dormida ¿significa que tuviste una muerte apacible? sí es bonita ¿cierto? ¿se siente algo cuando morimos? a ver revisa con cuidado no sentí nada me quedé dormida mira qué bonito ojalá que todo el mundo tuviéramos la oportunidad de trascender de esa manera sin dolor solo dormí y dime ahora que ese cuerpo viejito que ya parece cascarita ahora que dejó de vivir ¿hacia dónde te diriges? ¿significa que vas hacia la luz? sí ¿de qué parte de tu cuerpo te desprendes Elia? ¿por dónde sale tu espíritu? me incorporo me incorporo al dejar ese cuerpo ¿hay alguna sensación? un poco ¿de qué? de seguir viviendo ajá ¿a esa edad y todavía quieres seguir viviendo ella? miraba mucho mira qué bonito ¿hay alguna sensación cuando estás dejando el cuerpo? ¿alguna incomodidad? ¿algún peso? ¿te sientes más ligera? ¿qué se siente? revisa floto ¿cómo? floto floto ¿esa sensación de flotar es agradable? sí sí maravilloso ¿cierto? ¿cómo sabes hacia dónde ir? alguien me da la mano alguien me da la mano ¿y ese alguien quién es? no le veo la cara me da la mano y se voltea ¿te da la mano como para guiarte algún lugar? sí sí me jala me jala esa presencia ¿te gusta? sí ¿te siente bien? sí ¿significa que vas hacia la luz o ya estás ahí? ya estoy ahí se ve mucho mucho hay mucha gente hay mucha gente ¿hay alguien conocido? a mí me conocen a mí me conocen ¿te dicen algo? se sonríen se sonríen ¿y esas esos que te conocen son jóvenes o viejos? todos jóvenes todos jóvenes muchas personas me cuentan Elia que cuando suben a la luz todos son jóvenes ¿es cierto? son jóvenes ¿eh? son jóvenes si el universo lo permite Elia revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ahora eres capaz de recordarlo todo esa información está completa y libre para ti dime ¿a qué fuiste esa vida? a ser amable a ser feliz a ser amable a ser feliz y a ayudar y a ayudar ¿a quiénes ayudaste Elia? a la familia a la familia bien ¿lo hiciste bien o te faltó? parece que lo hice bien parece que lo hice bien desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Ercilia que es tu misma esencia? sé feliz sé feliz que des alegría que no sé no seas tan exigente contigo misma de allí viene la gastritis ¿cierto? pues claro si no necesito ser médico para saber eso y tú tampoco ¿verdad Ercilia? ya sabemos que de la exigencia viene la gastritis tú te quieres perdonar por ser exigencia Ercilia esa exigencia que te de repente si se te pasa un poco la mano bueno pues entonces perdónese pero perdonando y poniendo soluciones vamos a ser más flexibles ¿cierto? sí ¿cierto? ¿qué más te dice? que me dé tiempo para mí date tiempo para ti ¿le quieres decir que te preocupa a tu hija? ¿le quieres decir que siempre aparenta serla muy fuerte y que te vas a esconder a llorar? a ver ¿qué te dice? este ya es muy sensible ¿quieres decirle a ver qué te dice ella? que ya lo sabe que aparenta una cosa ¿me quieres repetir porque casi no te entiendo? que ella lo sabe que yo aparento una cosa ella lo sabe ella lo sabe que yo aparento pues claro que sí porque de tonta no tiene ni un pelo creo que sí pero es por amor pero es por amor ¿verdad que sí? sí significa entonces que vas a tomar en cuenta que ese consejo tan hermoso que te acaba de dar Elia ¿te quieres comprometer contigo hacer contigo me va a costar trabajo porque siempre me exijo y exijo pero ya es momento de soltar la rienda del caballo ya es tiempo ya quiero ya es tiempo y si usted elige hoy así será ya quiero no quiero que me haga venir los problemas de mi hijo y los de ella verlos con más tranquilidad no con la desesperación con que yo los veo la angustia el temor cuando nosotros queremos controlar todo no terminamos de controlar nada ni nuestra propia gastritis para acabarla pronto ¿verdad? sí entonces quieres mirar a tus hijos con ese amor sin sobreprotección cuando nosotros protegemos los limitamos es como si les quitáramos las alas pensando que no van a poder volar yo te ayudo y todo el tiempo andamos tras de ellos corriendo para que no se peguen para que no se raspen para que no se den topes ¿verdad que sí? poniendo la almohadita poniendo la almohadita para que no les pegue tan fuerte el golpanazo y entonces los hijos no desarrollan sus propios recursos y las mamás gallinas queriendo resolver verles todo sin darnos cuenta que estamos limitando su crecimiento yo lo hice y lo hago pero eso puede cambiar yo te voy a contar una pequeña historia ¿quieres que te la cuente Sile? bien hace mucho tiempo un granjero se encontró a un aguilucho cuando lo vio lastimado de su alita y de su patita sintió compasión por el pequeño animalito estaba medio desplumado un aguilucho al fin y al cabo en pleno desarrollo chiquito lo agarró con cariño lo llevó a su finca a la granja curó sus heridas entablilló su patita y lo dejó con las gallinas para que lo calentaran porque era un aguilucho pequeño aún estaba pequeño y las gallinas lo adoptaron porque lo vieron chiquito y pensó que pues era un tal vez una gallinita como ella es un pollito el aguilucho se acostumbró a estar ahí sanó sus heridas el granjero le retiró las tablillas de su patita su alita se compuso y él lo dejó allí en el gallinero y entonces empezó a alimentarse como las gallinas con maíz quebrado y tomaba agüita como las gallinas y así fue pasando el tiempo un buen día vio una sombra en el piso y dijo ¿qué es eso? y se dio cuenta que algo era la sombra de un águila que allá arriba andaba planeando allá volaba y dijo ¡guau! yo quisiera volar así ¡ay! pero nunca podré hacerlo porque yo soy una gallina y la gallina que lo había adoptado que lo currucó bajo sus alas para que no tuviera frío le dijo es que tú eres una de esas ¿no te das cuenta? se acercaron al estanque y le enseñó tú no tienes un pico como yo mira y se asoma el aguilucho ya en ese tiempo un águila ya no aguilucho y ve que su pico está como curvo y dice ¡guau! es cierto es diferente y la mamá gallina estiró las alas y le dijo mira tus alas son diferentes ¡oh! cierto y entonces volteó arriba y vio esa águila y le dijo tú eres como una de ellas pero no 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 salgas tú no tienes la experiencia de un águila quédate con nosotros aquí está seguro aquí es mejor y el águila que veía allá arriba su hermana volar grande majestuosa fuerte la veía con nostalgia y la veía con tristeza yo quisiera volar así y entonces un buen día se acercó el granjero y dijo no es posible que un águila real siga aquí entre las gallinas la sacó y el águila se resistía tenía mucho miedo y la mamá gallina le gritaba no no vueles no vueles te vas a matar tú no eres como ella no tienes la experiencia regresa y ella tenía mucho miedo porque el águila no quería y el granjero la obligaba no puedo tener encarcelado un águila real no puede estar entre las gallinas y la aventó muy fuerte y se dio dos, tres golpanazos entre las piedras se lastimó el pico y un poquito el ala y entonces regresó otra vez el granjero y la volvió a aventar para que volara esta vez se estrelló contra una rama y la siguiente vez antes de que llegara el granjero el águila empezó a correr y abrió sus alas y empezó a volar la mamá gallina allá abajo primero lloró y se espantó mucho viendo que se dio sus dos tres topes dos tres golpes pero cuando la vio volando por el cielo surcando tan hermoso vuelo estirando sus alas tan bellas dijo wow si es cierto si es un águila real ella sabía cómo hacerlo y todos en la granja estaban muy felices de verla surcar el viento tú quieres hoy dejar que esa águila que esté allí levante el vuelo le quieres empujar un poquito aunque se estrelle se va a estrellar un poquito pero no va a pasar nada tú lo quieres hacer oír si lo quieres hacer que sí lea bien entonces dile a ella que estás lista para hacerlo voy a estar como la ballena me va a doler pero nada más un ratito después vas a estar orgullosa pero es lo que ella quiere pregúntale a Elia qué opina de esa decisión sabia qué te dice que ella dejó volar a todos los míos yo dejé volar a todos los míos te muestra muchos como cuantos una generación una generación qué hermoso es eso quieres mostrarle a esa hija tuya que es un águila porque hace un rato ella se dio cuenta que es un águila Bersilia quieres reforzar lo que ella de lo que ella se dio cuenta hoy sí bien entonces comprometete con tu corazón se va a dar uno que otro topecito pero tampoco le va a pasar nada porque ya tiene 31 tampoco no es una niña de 15 cierto todo lo hermoso que has hecho está en su corazón ahora comprometete con este mismo corazón amoroso a soltarla a ella y al otro hijo también ese ya tiene cuarenta y tantos suelta suelta ya no es necesario que sigas acurrucándolos bajo tus alas de mamá gallina ahora date tiempo para ti quieres poner en tu corazón las palabras tan lindas que te dijo Elia las quieres repetir en voz alta que dijo holar a todos los suyos y también dijo que te dedicaras tiempo ¿no? ¿y qué más dijo? pregúntale otra vez sé feliz ajá que dejaras de ser exigente contigo misma ¿verdad que eso también? y que no exijero tanto y ya no exijas tanto ahora entonces graba ahí en tu corazón con letras de oro en tu mente porque hecho está pregúntale a Elia ¿qué año es ahí? mil ochocientos setenta mil ochocientos setenta mil ochocientos mil ochocientos ¿estás lista para despedirte de ella o te quiere mostrar algo más? no me da risa ¿qué le da risa? que ya me da risa bien entonces yo también me despido Elia sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te acompañe siempre ¿ya te has despedido? bien ahora visualiza como sueltas las riendas visualiza como esas águilas reales abren sus alas y siente el orgullo de ser una mamá que les permite volar siéntese orgullo nunca más miedo solo orgullo de ser y ahora que ya sabes de dónde viene la gastritis me quieres entregar ese control ya lo sacamos de una vez o lo dejamos ahí un ratito no, pues ya, lo ponemos para afuera pues qué es eso ahora yo voy a poner mi mano en tu pecho y vamos a imaginar que es como un imán grandote y yo voy a retirar ese control esa preocupación preocupación, ya no se necesita ya, ahora sí, que se vaya en lugar vamos a poner mucho orgullo estamos retirando el control lo estamos retirando se va la gastritis junto con él estamos retirando el control miras con orgullo esas águilas lo estamos retirando lo estamos retirando siente cómo lo estamos sacando se va el control esté consciente esté consciente cómo se va se va y empieza a llegar ese descanso llega ese descanso afuera que descanso, ¿verdad que sí? que alivio justo y necesario bien ahora prepárate Ircilia porque yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo en ese espacio que quedó vacío vamos a poner cosas lindas puedes poner libertad tiempo para ti alegría sonrisas viajes con las amigas jueves de tanasta o miércoles de café o de cerveza ¿usted qué prefiere? café café bueno es que no conoce usted la cerveza cusqueña no, no me gusta esa cerveza de Lima Perú no sabe usted lo bueno que es no lo puedo bien entonces ponga unos buenos miércoles de café con las amigas o viernes yo no sé un día de campo una puesta de sol ahora ya y eso está capaz de ver esa casa de 7 pisos saber que está ahí y nunca más cargarla nunca más se va la exigencia se va la autoexigencia también se va estamos regresando en total calma en libertad porque así lo has elegido porque así es como funciona si nosotros elegimos es como funciona nadie puede elegir por nosotros ¿cierto? bien ahora visualiza siente percibe esa casa de 7 pisos allá sí sí, sí está existe sí es cierto pero ya no la traes cargando es bien diferente verla que traerla puesta muy diferente hasta te sientes livianita de tu cuerpo livianita de tus piernas ya no te duelen porque dejaste de cargar esa casa de 7 pisos estamos regresando uno en total bienestar te sientes libre y tranquila sobre todo muy feliz vuelves a ser la misma mujer feliz de hace años donde se deja de exigir donde deja de exigirle a los demás dos seguimos regresando tres dueña de tu mente y en tu cuerpo cuatro en total bienestar llena de luz balancea siente esa luz como se equilibra tu cuerpo que te protege que te cuida siéntela llena de luz en tu garganta en el pecho también visualiza siente la luz en total bienestar llena de luz balancea equilibrio llena de luz llena de luz equilibrio a la altura de los genitales llena de luz equilibrio seguimos regresando cuatro te sientes bien tranquila feliz ligera flexible muy flexible tan flexible que tus piernas te dejaron de doler seguimos regresando cinco despierta tres y usted y usted donde andaba en un lugar muy bonito estaba muy bonito ese lugar era como en el campo como un huerto pero un huerto de hectáreas no un huertito o sea de grande como que era como una hacienda así se veía mexicana wow que bonito por algo me gustaba el campo me gusta el campo el mar, el campo, la montaña yo la voy a tener que invitar a la montaña entonces nos vamos a ir a las cabañas nos vamos a ir con Claudita también y nos llevamos ahí al aguilucho ese aguilucho es la más alta es la más alta que usted y que yo juntas ay Dios santo lo que dice ella quiero mi libertad pero primero busca tu libertad económica ahí está ahí está la mamá gallina no, que se ponga a trabajar porque quiere que todo se lo dé yo entonces cuál es el chiste si ella dice quiero mi libertad adelante hija adelante si ya me lo ha dicho pero ahora dame para rentar cuarto ahora dame para comer ah pues primero si quiere la libertad trabaja ahorra y hace el propósito de echar a donde tú quieras y usted ya está lista para soltar siempre le he dicho una nueva etapa en su vida siempre le he dicho ¿qué fecha es hoy? es 26 ¿de? de octubre ¿del año? 2017 ¿usted quiere que compartamos esta sesión en internet? Ercilia si le pongo cuadritos para que no se vean bueno ¿quiere o no quiere? no, sí, sí más con que no me vean la cara porque si a alguien se le ocurre si va a ir a México le van a comenzar a buscar no, yo le digo esto